¡Bailamos! ¡Cumbia! Cumbia, 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 sonido de la máquina destructora ¡Bailamos, amor! ¡Vamos agarrando pareja, el tema se llama! Deja de pensar en mí, mi amor, sí señor, porque ya no te quiero, ya tengo el amor de mi vida ¡Bailamos! Deja de pensar, deja de llorar, me puso mi amor, sí señor, porque ya no te quiero, ya tengo el amor de mi vida ¡Bailamos! ¡Viene chiquichas! La máquina destructora Sonido de la máquina destructora Deja de pensar en mí, mi amor Patas unidas, incorregibles de la Morelos Puro pocalleo, lagartija Otras brujitos Chicos Killer ¡Sí señor! ¡Danny Mónix! Toda la banda TF16 Para Chucho De hecho en lo que se ve Lo dicen la famosa princesita JG Tocha la bandota y siempre Sonido de la máquina destructora ¿Quién dijo que vamos a venir? ¡Ale! Toda la organización infernales de la Benito Juárez Barrio Alto Llegó mi compadre la hormiga, Rata Toño Para el famoso Chila, el famoso Juachis, el famoso Chilo Toda la bandota ya presente, y la banda que faltó, la banda de la bandita Juárez Oye dice porque te quiero y te amo, tú y yo una vida juntos Tomamos de la mano, con mucho amor, amor, para Dianita Hoy te parte el famoso Brian, y todos los incorregibles de la Morelos Chicas pelea, como siempre juntos, amor, amor, amor Es el sonido, el movimiento, el movimiento ¿Cómo se llama? Ay, 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 ay Deja de pensar, mi amor Ay, Dios Cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Sonido en la máquina destructora Llegó mi compadre famoso Pío Y el famoso cabezón, le agarras Esta noche Lo dice el famoso Perico Y la famosa Pantera Sonido en la máquina destructora Deja de pensar, mi amor Y él sabe cómo sale mañana en YouTube, eh Esta noche para todos El estar de Party Show El sobre Rodri El famoso Apachona Ah, no, el de Lucas Sí, señor El famoso Pueblo Juan Toda la banda Ferris Bueno, chícaros Toda la banda San Martín Y siempre Sonido en la máquina destructora Deja de pensar, mi amor Pasa tiempo, por favor Ya no quiero verte más Se arrepentirá Y llorará Tira de pensar La banda de los juniors de la capa El famoso de Sweet Y el famoso Rico Rijón Y los chicos Alien Allá los vemos en Santa María Estilluca Sí, señor Ya ni me acuerdo la pinche fecha Chicos Alien, mis ahijados Santa María Estilluca Allá los vemos Sonido Sonido fantástico Y la máquina Toda la banda de los cabezones Esta noche presentes Toda la banda de Lázaro Cárdenas Sonido Maconto Mi compadre, sí señor Ya vieron después de Scorpion, eh Se va Se va con Issa Se va con Issa Pasa tiempo, por favor Ya no quiero verte más Se arrepentirá Sonido de la máquina destructora Sonido fantástico, por favor Ya no pido más tarde Ya lo ves Habitamos Se arrepentirá Y deja de pensar Deja de llorarme Tú la pagarás Con ella en la máquina destructora Con ella en la máquina destructora Se va con Issa Que bonito Incorregibles de la Morelos Me dejado el Pocoyo Con su maquinazo, perro Sonido de la máquina destructora Sí señor Se va Producción de los chicharitos Un evento más Sí señor Si te lo buscaste El rey del bajo Sonido de la máquina destructora ¿Saa? 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 ¿Saa?